Estamos con el ingeniero Luz Uriaga, el director provincial de producción y promoción industrial y bueno, venimos a la inauguración del playón de Mario. También tenemos concejal de Capitán Sarmiento y representación del Senado. Y bueno, con Fernando estamos en esta invitación especial y bueno, con ellos que son los... Bienvenida a nuestra ciudad, gracias por estar y bueno, que ustedes tengan más conocimiento de nuestra ciudad también es importante y de este emprendimiento familiar de Mario Bastari que bueno, hace años está apostando a nuestra ciudad también, ¿no? Bueno, muchas gracias por la bienvenida, pero realmente es un gusto para nosotros poder estar en salto hoy en un día tan bueno y tan lindo. Yo digo, normalmente nos invitan para las malas, no para las buenas. Eso es cierto. Esto es fantástico. Bueno, y esto también es apostar a la producción, apostar al trabajo. Esto es una apuesta firme y yo creo que genera el bienestar general porque acá va a haber más gente que trabaja, va a haber más bienes que se distribuyen, va a haber seguramente más y eso siempre es positivo. Ingeniero, bueno, hablar de producción en una provincia y en una nación que está complicada, ¿no? Sí, es cierto. Está complicado, pero yo, bueno, debo ser optimista, pero particularmente soy optimista. Estamos viendo proyectos de inversión, estamos viendo que hay mucha preocupación también por la situación económica del momento, pero creo que hay una visión a mediano plazo donde se nota que la gente, el industrial, está con proyectos, con interés y me parece que eso es positivo. La provincia está intentando, desde esta provincia que es tan rica pero es pobre, tratando de apoyar en lo que se pueda y particularmente tenemos mucho interés en apoyar la zona industrial de Salto porque creemos que es un factor que va a ayudar al emprendedor local a facilitarle el agrupamiento, la inversión y va a mejorar la ciudad porque agrupar las industrias siempre es positivo, para las industrias y para la ciudad. Apostar a la producción también, apostar a las industrias y también el comercio que está pasando por un momento también muy difícil, ¿no es cierto? Y que, bueno, vemos que por ahí se abren, se cierran. ¿Va a haber algunos planes tanto industriales como productivos? Yo, desde el punto de vista del comercio, no lo conozco en detalle, sé que es un tema que siempre se está hablando de los grandes grupos, de los pequeños comercios. En relación, sí, a las pymes yo diría que hay una clara vocación de nuestra gobernadora y de nuestro ministro y toda la estrategia va volcada hacia apoyar a las pymes en su desarrollo. ¡Gracias!